La remediación consiste en identificar, remediar y verificar que las diferentes vulnerabilidades de los sistemas de información se hayan mitigado. Se pueden realizar constantes escaneos por medio de un appliance a los dispositivos, servidores, aplicaciones y servicios de la red de la compañía. Red Hat Insights analiza constantemente plataformas y aplicaciones para predecir riesgos, recomendar acciones y ayudar a las organizaciones a mejorar sus costos en cuanto al entorno de la nube híbrida. Insights se incluye en casi todas las suscripciones de Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift y Red Hat Ansible Automation Platform. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!